El crecimiento de China en América Latina en términos de comercio e inversión ha sido notable en las últimas décadas, lo que ha captado una atención significativa en el ámbito geopolítico a nivel mundial. Al comparar esta evolución con la presencia de Estados Unidos en la región, se plantea un escenario intrigante y complejo. China ha experimentado un crecimiento exponencial en sus lazos económicos con América Latina desde principios del siglo XXI, aumentando sus inversiones en sectores clave como la energía, la minería, la infraestructura y la agricultura. Para dimensionar este crecimiento, en 2020, las inversiones chinas en América Latina alcanzaron aproximadamente los 12 mil millones de dólares. En un discurso pronunciado ante los líderes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, en Beijing y en enero de 2015, el presidente Xi Jinping anunció que las empresas chinas invertirían 250 mil millones de dólares para el año 2025. A día de hoy, ya han comprometido cerca de la mitad de esa cifra. El comercio también ha experimentado un incremento considerable. En 2020, el comercio entre China y América Latina superó los 300 mil millones de dólares, consolidando a China como el segundo socio comercial más grande de la región, después de Estados Unidos. Es importante destacar que esta posición de liderazgo de Estados Unidos se ha mantenido en gran medida gracias a las sólidas relaciones comerciales que ha cultivado, particularmente con México. Sin embargo, según las proyecciones, China está en camino de superar a Estados Unidos en el corto plazo como el principal socio comercial de América Latina. Históricamente, Estados Unidos ha desempeñado un papel dominante en las relaciones comerciales con América Latina, manteniendo una posición de liderazgo en la región durante décadas mediante acuerdos comerciales, tratados y alianzas económicas. Sin embargo, el auge económico de China ha introducido un nuevo actor en el escenario comercial latinoamericano. China se ha convertido en el segundo socio comercial más grande de América Latina después de Estados Unidos. Esta rápida expansión ha suscitado preocupación en Estados Unidos, que ve en China un competidor que desafía su tradicional supremacía económica en esta parte del mundo. En respuesta a la creciente influencia de China en América Latina, Estados Unidos ha considerado planes para aumentar su presencia económica y mantener su influencia tradicional. Parte de esta estrategia podría incluir inversiones en infraestructura, energía y comercio, así como la búsqueda de acuerdos comerciales bilaterales. Este dinámico escenario geopolítico nos lleva finalmente al papel crucial que desempeña Perú en esta ecuación. Con su posición estratégica en América del Sur y su participación en proyectos clave, como el desarrollo del puerto de Chancay, Perú se ha convertido en un punto focal en la competencia por la influencia en la región. Además, se ha especulado extraoficialmente sobre la posibilidad de que Estados Unidos explore oportunidades de inversión en puertos peruanos estratégicos, como Corío, como parte de su estrategia para contrarrestar la creciente presencia china en Chancay. La construcción y desarrollo del puerto de Chancay en Perú se considera un proyecto clave para fortalecer los vínculos comerciales de China en la región, ampliando su capacidad de envío y recepción de mercancías. En resumen, el impresionante crecimiento de China en América Latina en términos de comercio e inversión ha transformado radicalmente el panorama económico y político de la región. Perú, debido a su ubicación estratégica y su participación en proyectos de gran importancia como el puerto de Chancay, desempeña un papel fundamental en esta dinámica. Estados Unidos busca mantener su influencia en América Latina y responder al crecimiento chino, lo que hace que esta región sea un escenario geopolítico de gran relevancia en el siglo XXI.